Aquí estoy en el mirador de Rancho Grande, un mirador que está en el medio de la vía para llegar a Okumare. Este mirador nos presenta una hermosa vista de nuestra ciudad Maracay. Desde aquí podemos observar los hermosos valles de Aragua. Es importante mencionar que hay un cartel que nos invita a no botar basura, pero el sitio tiene muchos desperdicios como lo pueden ser potes, bolsas en el suelo, y bueno, hago un llamado a todos a que mantengamos limpio este lugar, ya que es un lugar verde, es un lugar bonito y también le hago un llamado a las autoridades para que mantengamos el sitio limpio de manera que corten todo el monte, ya que hay mucho monte. Por favor, colaboremos todos para una Venezuela más hermosa.